El accidente se habría producido debido a que uno de los conductores no respetó la señal de Cedal Paso, resultando en un volcamiento que dejó al conductor de uno de los vehículos atrapado en su interior, haciendo necesaria la presencia de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos de Punta Arenas. La unidad de rescate y la unidad de hazmat de la septima compañía y la primera también asistimos a una colisión en la intersección de Astarrias con Martínez de Rosa, en la cual uno de los vehículos sufrió un volcamiento, fue de alta energía, hay una persona que fue sacada desde el interior y fue trasladada por personal del SAMU hasta el hospital regional. Las lesiones no podemos contratarlas, sino que se las contrataron en el mismo hospital. Y por ahora la unidad de la septima compañía, en colaboración con la primera, ahora estamos haciendo la contención de lo que es un posible derrame de combustible desde el vehículo furgón que está dado vuelta a mi espalda. Una de las vecinas del sector comentó que este tipo de accidentes son pan de cada día, por lo cual instó a las autoridades locales a tomar acciones para evitar futuras tragedias. Yo justo tengo mi dormitorio en la esquina igual. ¿Y qué podemos hacer? Entonces yo le pido a esto a todas las autoridades, que por favor vengan a ver acá, porque acá se come y se da el paso. Acá cuando uno ve ahí, veo todos los días el pan de cada día, pasan como pajaritos, no respetan por ningún lado. Por ambos lados no respetan, entonces estamos viviendo totalmente mal, todos mal. Sobre todo los vecinos, por acá igual tenemos adultos mayores. Entonces yo por favor le pido que hagan algo, que las autoridades se presenten acá, vengan a conversar con nosotros, conmigo, con los vecinos y todo, porque ya es mucho. Una esquina conflictiva que no deja vivir tranquilos los vecinos, quienes esperan algún tipo de solución que le devuelva la calma al sector.